Siento tu caminar Siento tus espías Aquel dolor Que te ha quemado Desde el momento Que te perdí Y te amo tanto Como aquel día Pura y radiante Te conocí Y te amo tanto Como aquel paloma Solo en silencio Te vi marchar Te vi cantar Que te amo tanto Que te amo tanto Que no Siento tu caminar Siento tus espías Aquel dolor Que te ha quemado Desde el momento Que te perdí Y te amo tanto Como aquel día Y te amo tanto Como aquel día Y te amo tanto Como aquel paloma Solo en silencio Te vi partir Te vi marchar 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 Gracias por ver el video.